Bueno, comenzó el popodcast, el popodcast del rock and go de radioactiva y eso que suena de fondo es un instrumento viviente llamado Luis Carlos Guerrero porque se nos viene la Copa América y hay muchas cosas bonitas. Primero, ya lo habíamos comentado en el último partido de preparación, pero recordémosle a la gente, vimos a un Colombia muy fuerte, un Perú que estaba jugando bien, se hizo echar un man, pero bueno, eso no es culpa de nosotros y todos los recambios y todas las cosas tácticas que hicimos no salieron. ¿Qué pudimos haber sacado de ese último examen, Luis Carlos? Más allá, mi querido cerdo, de que claro, era Panamá y era Perú y que no estaban en su momento y que no sé qué, he visto mucha ilusión en el hincha colombiano porque la verdad es que la selección está mostrando ganas. Más allá del fútbol, que obviamente lo iba a mostrar porque llegó Queiroz, una idea clarísima de manejar la pelota, de proponer fútbol, de ser un equipo ganador, de siempre buscar la victoria, como él mismo lo dijo cuando llegó, sin importar si fuera amistoso o lo que sea, siempre a buscar ganar. Yo siento que la selección viene cargada de una motivación, Chancho, y es por muchas cosas que han pasado en el año. James y sus lesiones y obviamente su futuro enfrentándose a un momento en el que debe dejar el alma, así como lo hizo en Brasil en el Mundial, para generar un fichaje hacia otro equipo. Si hablan del Nápoles, pero bueno, dependerá mucho yo creo de lo que haga en la Copa América. Una selección que viene con la baja de Juan Fernando Quintero, una vez más, ya tuvimos a Falcado de baja, tuvimos a James de baja en el Mundial, ahora Juan Fernando en la Copa América. Venimos con esa deuda que nos tiene el fútbol de haber empatado con Inglaterra en un Mundial en el último minuto y haber perdido en los penales. Siento que tenemos a favor muchas cosas, pero hombre, lo bonito de este continente es que hoy en día yo solamente, de verdad, le digo, Bolivia es la selección que no me asusta. De resto, todo es un peligro. De resto es un peligro todo, qué cantidad de fútbol, todo va a estar bueno. Va a estar muy chévere, vamos a comenzar con Argentina, luego tendremos a Qatar y cerraremos con Paraguay, me gusta el calendario. Si nos vamos por el lado de arriba, terminaremos enfrentándonos a Brasil. Si nos vamos por el lado de abajo, es posiblemente que nos enfrentemos a Uruguay. Bueno, eso son especulaciones. Por lo pronto, me parece que después de los dos exámenes que tuvimos, tenemos un equipo con muchas variantes y eso me encanta. Es decir, que no hay solo plan A, sino plan B, plan C y más que James, yo tengo mis fichas en un tipo que se llama Edwin Cardona. Gordo sabroso. Creo que es el gordo que nos puede dar fútbol y que nos puede dar la solución a nuestros problemas de creación. Y además se acabó ese paradigma. Uy, qué tal el méxico que estoy manejando. Qué lindo. Impresionante. Pero se acabó el rumor, la pendejada, pues, de que James y Cardona no pueden jugar juntos. No se puede. Le dieron 10 minuticos contra Perú o contra Panamá, ya no me acuerdo. Ush, y el fútbol que destilaron estos manes, por favor. Impresionante. Me gustaría ver ese 11. Me preocupa un poco el parar 4-3-3, porque sobre todo contra Argentina, de un medio campo que necesitamos recuperación. Pero sí veo una nueva idea en la selección Colombia y con Edwin Cardona en este momento en el que está. Muchos le dicen arbolito de Navidad, que porque se ilumina hoy, mañana se apaga. Que se ilumine sábado, martes y domingo y después hablamos. Sí. Pero hay que bancarlos, por favor. Y me gusta, me gusta lo que viene haciendo mi caderona. Ya llegó. Llegó la caderona. Ya que está de moda una cuenta que se llama las Kardashians, una parodia de las Real Kardashians. Sí. Pues esta es nuestra Kardashian, es el Cardona con esas caderas gigantescas. Hombre, chancho. No. Bueno, vamos a hablar del lindo fútbol colombiano que ha finalizado, ha quedado campeón. La de Junior, me parecía justo. Y mire, nosotros habíamos dicho acá, Luis Carlos y yo, que le íbamos a hacer barra al pasto. Yo le hice barra al pasto, me encantó cómo jugó, me encantó su gol. Y le hice barra al pasto hasta el momento en que Rey, Nueva, neozelandés Vanegas, hace la sección, la seña de silencio, de soberbia. En ese momento dije que el Junior quede campeón. Ahí me cambié. ¿Para qué? Si después de que haces el gol faltando diez, porque además el mismo Rey Ray, el que dice aquí las emisoras, oiga, así, cómo tiene de bien las emisoras, hombre. Pero venga, le digo, porque después de marcar el gol del empate, ya esa inyección de ánimo, esa inflada de camiseta, pues hermano, hazla valer en los penales. ¿Para qué te pones a hacerle el fútbol castiga, chancho? Y al soberbio lo castiga más duro. ¿Para qué te pones a hacerle el silencio? Deja lo que hable. Es arquero, es trabajo del man sacarte del partido. Y este man se sacó solo. Y lo demuestran ese cobro del penalti que se debe estar estrellando con el de Sergio Ramos del dos mil y pico. Sí. De la semifinal, no jodas, ese pen que es eso, por favor. Le cayó al chavo en la espalda, pa, y lo tiró al pozo. Yo ya estaba listo para celebrar mi papá y piales directo, una vaina espectacular. Y bueno, no da, Junior, tu papá, lo demás valemos. Sí, nada, pelueburra, cosas raras del fútbol. Algún día tendremos que reglamentar eso y es que por más de que pelueburra haya dirigido en el extranjero, ya no más eso de que 300 técnicos en un solo campeonato. Y entonces cada uno puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces no, no más de eso. No más de eso. Sí, pero pero bueno, justo estaba en el reglamento y con un mesecito que estuvo ahí logró quedar campeón. Y tremendo chancho lo del Junior bicampeón, porque eso nadie le quita lo bailado al tiburón. Oiga, yo me tengo que ir, pero me deja dejarle un último dato. Claro, por favor. Más de 55 mil personas en el Santiago Bernabéu para darle la bienvenida al nuevo, aunque él dijo que no lo es, al nuevo galáctico que dirigirá el nuevo proyecto del Real Madrid, Eden Hazard, del man besó el escudo. Gritó a la Madrid, sabroso mi chiquitín, un hombre lleno de fútbol en su mejor momento. Viene de conquistar al mundo tras Rusia 2018 y ahora a esperar qué pasa, porque ya el Madrid dijo vamos a poner pausa, ya contrataron, ojo, Ferland Mendy, lateral del dión, llega al Madrid, Eden Hazard, Rodrigo, Militao, Luka Jovic y ahora se viene nada más y nada menos que Paul Pogba. Pero primero, primero van a limpiar el camerino, cerdo, porque están llenos en este momento, están en sobrecupo, van a empezar a vender y ya dijeron, objetivo prioritario, Paul Pogba. Así que me encanta el proyecto Real Madrid 2019-2020, que se venga con todo y ya con Hazard que se venga el mundo. Lo quiero mucho, Marrano, y a estos siete oyentes que siempre se conectan con el podcast del Rock and Goal, a vivir la Copa América con nosotros. Qué lindo es el gran Luis Carlos Guerrero, siempre con sus apreciaciones, con su buena manera de presentar las cosas. Bueno, yo tengo que proseguir porque siguen pasando cosas en el fútbol. Para complementar eso que estaba diciendo Luis Carlos, hay que tener en cuenta que lo de Pogba también podría ser por Eriksen, que es el man del Tottenham. Podría ser esa otra opción, pero la más cercana es Pogba. Y lo otro que hay que tener en cuenta es si Kylian Mbappé también viene al Madrid o en cambio sería el señor Sané. Hay distintos tipos de alternativas porque dice Zidane que no está todavía tranquilo con lo que se contó. Y esos fichajes, que además ya son récord de lo que suman en años anteriores, pues como en compilado de fichajes, se lo lleva lejos, se lo lleva lejos el dinero que han gastado. Y además también está pensando en un central. Por más de que esté Militao ahí, a Militao también lo ve como un lateral. Entonces vamos a ver qué pasa. Reguilón, con todo el que estuvo 21, 22 partidos titular con Zidane, también lo quiere afuera. Ya sabemos que Navas no va a estar. Es posible, no, va a ser muy real que sea el hijo de Zidane el recambio de Courtois. Bueno, en eso sí no estoy de acuerdo, pero del resto pues ya Florentino se volvió loco y está gastando plata a la lata. Más información, hombre, del mundo del fútbol, ya relacionado con los equipos de Bogotá. Santa Fe empiezan a moverse en el tema de las redes. ¿Cuándo es que van a traer contrataciones? Ya pues empezaron los trabajos de pretemporada con el nuevo técnico, con Camps, pero los hinchas están muy tristes porque sienten que hay un problema económico, que no les están cumpliendo, que les habían dicho que supuestamente Hugo Rodallega iba a hacer el nuevo refuerzo. Luego terminó Hugo Rodallega en América, se molestó, dijo, ah, me han manejado muy mal como la vaina que yo quiero ir allá y yo más bien voy a terminar o quedándome en Turquía o yéndome para España. Y ese señor, que supuestamente era como el tipo que querían traer, se cae. Juan David Rodallega va a terminar muy posiblemente en el Tolima, no sé si haya un recambio. Y si Rodallega se va para el Tolima, que viniera un señor como Carrascal. A mí ese señor me parece muy bueno y sí sería, me parece un buen refuerzo para Santa Fe. Eso en cuanto al equipo rojo, pero creo que el mayor problema del equipo rojo son temas de dineros. Más allá de que la gente está desesperada por los fichajes. Creo que Santa Fe debe recuperar ese tema de dineros porque es un momento de no hay copas internacionales y demás. Recordemos además que en Copa Colombia, que va a ser muy pronto, que en julio y en agosto se hacen las llaves, a Santa Fe le va a tocar muy duro porque le va a tocar nada más ni nada menos que con Nacional. Y del otro lado tenemos a Millonarios. Millonarios tampoco habla mucho de contrataciones. Ya pues todo lo que sabemos después de haber visto la final. Eso además es una daga que ojalá hayan visto la final como para decir qué brutos, ¿por qué dejamos ir eso? Además con uno de los peores equipos del torneo que fue el América y también de no haberle sabido ganar en la Unión Magdalena. Eso pues es culpa de Millonarios y el campeón muy justo es el Junior de Barranquilla. Y como eso ya pasó, ya Pinto tiene que estar pensando en refuerzos. Entonces tiene que parársela a la directiva. Freddy Rincón estuvo hablando y dijo sí, él ya se paró, se le paró en frente a los jugadores. Eso que decían que se habían dado en la JET. Entonces eso es falso. Lo dijo Freddy Rincón en una entrevista. Obviamente hubo un reclamo como, hey muchachos, ustedes no pueden perder de esta manera tan miserable un paso a la final. Pero no hubo más allá de ahí. Ya Domínguez se fue, ya Marrugo se fue. Queda solo pues Santiago Montoya y McAllister como creadores del equipo, si se puede llamar así. Aunque no están muy contentos con el tema de Santiago y con todo que es una apuesta a futuro. También pensarían en salir de él. Ya les voy a decir por qué. O quién podría estar ahí metido. Y Freddy Rincón en esta entrevista dice listo, ya eso se solucionó, ya eso pasó, ya no hay que llover sobre mojado. El señor Pinto se le paró a los directivos, hijo, listo. Yo pedí unos jugadores, ustedes no me salieron con nada al principio que yo llegué. Ya pasó el tiempo, yo logré hacer lo que logré con estos seres. Quiero jugadores y quiero refuerzos y refuerzos de verdad. Entonces han empezado a moverse por el mercado de la MLS, pero han salido unos precios y los precios son carísimos. O sea, estamos hablando de que un tipo como Darwin Quintero o como Ángelo Torres, como Mauro Manotas, como Freddy Montero, están ganando unos sueldos muy altos y traerlos pues sería complicadísimo. Inclusive también un Michael Barrios. Pero de pronto se puede conseguir, no un colombiano, sino otro jugador así de ese talante, a traerlo acá. Esa sería una de las soluciones. Obviamente esto es pura especulación. Y el único jugador al que le han hecho tanteo de los que quedaron al final de la final, eso son otro cacofónico, en la final de la final del fútbol colombiano, es Joe Cardona. Es el único que se prestaría para negociaciones y ahí es cuando yo conecto eso. Si McAllister Silva es la ficha fija, pues entonces Joe Cardona vendría a ser el tipo que reemplazaría a Marrugo y a Santiago Montoya para que Santiago siga cogiendo escarmiento para demostrarle, señor, usted supuestamente es la opuesta a futuro, pero no ha servido y en los momentos claves no ha estado. Y ojo, porque aunque Marrugo, el día que se despidió ya, acabando la final, dijo yo, a mí se me acabó el contrato y todo, el próximo rival de Millonarios, ¿saben quién es? En la Copa Colombia, que para mí sí es importante porque da cupo a Copa Libertadores y eso es un dinero, el Medellín. Me parece, sería pues impresentable que el Medellín no sacara y con un gol de Marrugo. Tiene toda la pinta de pasar. Así como decíamos en el partido, hombre, el señor Pinto está muy feliz con su 1-0 y incluso cuando nosotros pasamos la final en el 2012, no lo hicimos ganando sino con un empate con Junior porque el Pasto no fue capaz de ganar y pasamos esa final del 2012, tenía toda la pinta que podría pasar lo mismo. Si nos confiábamos, se confiaron, ganó el América, entonces yo aquí hoy les puedo estar diciendo, sí, dejen ir a Marrugo que se vaya al Medellín y seguramente nos clava y nos saca de la Copa Colombia, que a mí sí me parece importante pues para qué. Entonces, llámese a Puebla. Todavía hay una opción. Pinto dice, todavía podemos parar eso. Por más de que el man haya dicho que se quiera ir, se puede parar y poner una prórroga del préstamo al Puebla y ya, y así bloqueamos al Medellín. Yo de verdad prefiero, con todo y de que Santiago Montoya, es una apuesta, prefiero que se vaya Santiago Montoya a que se vaya a Marrugo. Con todo y de que obviamente uno es más joven y bueno, bla, 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 me quedo con Marrugo, con lo que dio y de Millonarios, se tiene que ir un poco de gente. Así como en Santa Fe querían que se fuera el Coco Perea y que creo que no se ha ido, pero sí se fue ya Carmelo Valencia y que querían seguir saliendo de jugadores, pues aquí de Millonarios, si salimos de Barreto y de Lizer Quiñones, del mismo Jader Valencia, lo ponemos a jugar así sea en el Will, en la Alianza Petrolera y traemos unos refuerzos de verdad, maravilloso. Y además porque mal que bien Pinto ha hecho cantera, ¿no? Entonces un tipo como Bertel ya ir reemplazando al otro lateral, Romani reemplazando al otro lateral, los centrales podríamos empezar también a probar a Ginás, porque terminamos jugando con Paz y con Rambal, incluso saliendo por encima de Matías, aunque Matías tiene contrato hasta más adelante. Bueno, eso lo miraremos. Y chicos, cerremos con el Mundial Sub-20 y cerremos con el Mundial Femenino. Me encanta lo del Mundial Femenino. He visto algunos partidos. Esto es la verdad que ha sido una evolución increíble de la técnica, de cómo uno percibía el fútbol femenino en un comienzo y ahora lo rápido que lo hacen, los buenos pases que meten. Esto ya está, sí, por no decir el mismo nivel, en un 99% pues. Y la organización, todo ha mejorado, ha cambiado mucho. Hay unos equipos muy buenos, muy buenos. Y España le he visto cositas, China le he visto cositas, Australia, Brasil, Australia que de hecho le ganó a Brasil. ¿Qué me dicen de Estados Unidos? Es que además pasan unas cosas increíbles, ¿no? Marta, que hizo un gol en Brasil, es una chica que ha hecho gol en muchas copas del mundo, en cinco copas del mundo, eso no lo ha hecho nadie. ¿Y qué me dicen del mayor resultado, la mayor goleada en cualquier categoría, que fue Estados Unidos ganando a la Tailandia 13-0? Esas cosas ni siquiera se ven en el fútbol de varones. Y bueno, estoy muy contento que esté sucediendo, igual eso hasta ahora está comenzando. Hay una pelada, en este momento se me escapa el nombre, pero hay una pelada en Holanda, que es colombiana. Y jugó el partido, jugó un pedazo de partido, un saludo para ella, juega en el Ajax, y además hace parte de la selección holandesa, pero es colombiana, se fue para allá, se la llevaron los padres adoptivos, y entonces pues ese es el pedazo. Colombia siempre tiene que aparecer en algún lado en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso por el fútbol femenino que todavía falta. Y el Mundial sí se está acabando, el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 tendrá esta final, nadie creo que lo pronosticó, y esto es lo que también, así como en su momento nos dio piedra con el tema de Inglaterra y con el tema de Croacia, qué fácil estaba llegar a la final. Una nueva papaya que por culpa de Reyes, que no entiendo por qué está en la selección Colombia de mayores como un premio, pues por culpa de él, nuevamente Colombia pierde una oportunidad de oro, porque esas oportunidades son muy difíciles de encontrar, y la final será Ucrania contra Corea del Sur. Sí, Ucrania que apenas le ganó 1-0 a Colombia, derrotó 1-0 a Italia, con alguna polémica al final, pero fue un partido súper trabado, con expulsiones, con pelea, al final le anularon un gol a Italia, ahí tenía que estar Colombia, ahí tenía que estar Colombia, por más de que nuestros jugadores no fueran muy buenos, todo eso radica en un Reyes que omitió llamar jugadores, que no puso un planteamiento de juego creativo, sino meter delanteros a la lata en funciones de creativos, que bueno, se llenó de errores, se le fue el Mundial entre las manos, y mire cómo un Ucrania hace historia y termina en la final. Por el otro lado, yo sí quería que llegara Ecuador, Ecuador peleó hasta el final, pero se dejó hacer un gol muy chimbo, un gol muy parecido a un gol que le hizo Argentina a Nigeria, en un Mundial de Fútbol en el 94, así parecido fue el gol, Ecuador peleó hasta el final, hubo una jugada al final que parecía que era gol de Ecuador y no fue, pero bueno, Ecuador terminará siendo tercero o cuarto, es decir, mejor que Colombia, eso para mí es humillante, y que Ucrania, Corea estén también en la final, también es humillante para el fútbol colombiano. ¿Por qué pienso que es humillante? Porque era fácil llegar ahí. Si yo dijera, mire, es que los demás rivales, hue madre, qué berracos fueron esos ucranianos, yo digo, sí, nos pasearon, 7-0, pero no fue así, fue un 1-0 con un error de un defensa y el arquero, que no es para crucificarlo, sino simplemente para decir, esto es más error de planeación, de no tener plan B, no tener plan C, no tener creador, es llenar eso de delanteros, sin tonizón, y gente que nos hubiera podido colaborar en el mediocampo, e incluso en la parte de arriba, no fueron convocados por la terquedad de Reyes, y el premio es que se lo lleven a la mayores, no entiendo, la verdad, no entiendo. Bueno, chicos, igual aquí estaremos, ya saben, el cubrimiento del Rock and Goal, en toda esta Copa América, estén pendientes de nuestras redes sociales, les hablo del chancho 414, arroba el chancho 414, y arroba luisca barra baja guerrero, en todas nuestras redes, somos arroba el rock and goal, menos en Twitter, que somos arroba el rock and goal barra baja, bye, que les vaya muy bien.